¿Desde cuándo tiene esta empresa? Mira, yo trabajo la esfera desde que soy chiquita, porque mi papá se dedicaba a hacer la esfera. Pero desde hace 14 años ya con este, me independicé y desde ese tiempo tengo fábrica y tengo la tienda boutique navideña. ¿Qué tan difícil es hacer las esferas? Porque se ven complicadas, especialmente porque tienen diferentes formas. Mira, lo complicado es que nosotros lo hacemos de manera artesanal. Desde la más chiquita, que es la del arete, hasta la jumbo, que es número 20. Entonces, es un trabajo muy artesanal. Nosotros le inyectamos plata, eso hace que haga un espejo a la esfera, no se decolore y no se despinte la esfera. De la del número 12, vendemos 1.200 por semana. De la del número 6, son 5.000 por semana. Y ya de ahí, pues, todos los números. La afluencia de visitantes que vienen a comprar estas esferas, más o menos, ¿cuánta gente viene en la semana? Pues mira, entre semana viene mucho mayorista. Y viernes, sábado y domingo viene mucho de menudeo, más para su casa. Entonces, pues, es variadito, porque entre semana sí se vende suficiente para el mayor. El pueblo mágico nos da un plus aquí a Chignahuapa, más con este trabajo tan bonito que es la esfera, pues más, pero dando el nombramiento, como que eso nos dio un plus a nuestra artesanía y a la gente. Hacemos elefantes, hacemos piñatas, hacemos manzanas, peras en forma, hongos, bellotas, híjole, es una cantidad impresionante de la figura que se hace. Y todo sin molde, todo sin molde. Todo es a mano, ¿verdad? Todo es totalmente. Más o menos, ¿cuántas personas trabajan dentro de su empresa? Mira, ahorita vas a ir a mi fábrica, son ocho personas las que trabajan ahí, pero de hecho tengo otros dos talleres más. Yo en lo personal mantengo a 18 familias. Esas 18 familias tienen, pues, sus esposas, sus hijos y demás.